Estamos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el secretario Omar García Jarfuch y queremos informarles que terminamos una reunión para definir los últimos detalles del simulacro que va a ocurrir el 19 de septiembre a las 12.19 del día. En un video a través de sus redes sociales, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, junto con el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Jarfuch, invitaron a participar a los ciudadanos en el Simulacro Nacional 2022. El jefe de la Policía Capitalina dijo que la policía está preparada, pues al momento de que inicie el simulacro, se elevarán cinco cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer una revisión, y expresó que habrá 3.200 patrullas en las calles para desplegarse en las diferentes zonas.